En reunión con la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que la relación con los constructores ha sido complicada en estos primeros 10 meses de administración, sobre todo por algunos desarrolladores que, según el alcalde, pretenden construir al margen de la ley y los reglamentos del municipio. Habla Enrique Alfaro. Particularmente en la relación con el sector de la construcción, ha habido una agenda compleja en los primeros meses de gobierno por una razón muy sencilla, porque no estamos hablando nada más de quienes se dedican a la obra pública. Estamos hablando también de nuestra relación con el sector de la construcción en obra privada y particularmente, quisiera decirlo así y quisiera aprovechar para aclararlo, en nuestra relación con desarrolladores de vivienda vertical en la ciudad. Y ha sido muy difícil esa relación, porque, por supuesto, sin generalizar, porque afortunadamente la mayor parte de los desarrolladores, particularmente los de esta ciudad, los de este estado, son gente que hace las cosas correctamente. También hay que aceptar que se construyó y se diseñó un modelo hecho para robar. Un modelo basado en la opacidad, un modelo basado en la negociación, en lo oscurito, un modelo basado en relaciones con tribunales administrativos que se pasaban por encima a las autoridades locales y con resoluciones y fallos de carácter judicial, vulneraron y lastimaron el interés general de la ciudad. El alcalde dijo que incluso sus amigos le han pedido favores para poder desarrollar, pero se niega a que se invierta al margen de la ley, según dijo el propio presidente municipal de Guadalajara. Me ha pasado con más de un amigo, porque muchos de ellos son mis amigos, y me ha pasado con más de uno, en los que cuando me dicen, oye Alfaro, no es posible, yo lo que les digo es que no quedamos en eso, que no quedamos que era por la derecha, que no quedamos que era aplicar la ley sin márgenes de negociación, porque eso es lo único que nos va a dar certeza jurídica y la certeza jurídica es un elemento central para impulsar de manera clara la inversión productiva. Los empresarios cuando tienen claridad de lo que se puede y de lo que no se puede, tienen mejores condiciones para poder invertir mejor su dinero. Lo que es ya insostenible es esta idea de que todo se podía arreglar, pero con dinero. El gobierno de Guadalajara y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción firmaron dos convenios, el primero titulado 2 al millar, que tiene como objetivo fortalecer a las empresas y al ayuntamiento a través del empoderamiento de recursos humanos, reteniendo a las empresas 2 pesos de cada mil para destinarlos a capacitación y actualización de los trabajadores del sector, mientras que el segundo se firmó con el Instituto Municipal de las Mujeres para capacitar por medio de talleres de carpintería, electricidad, soldadura, acabados de la construcción y fontanería a mujeres en situación vulnerable. Además, Jorge Gastón, director de Obras Públicas, dio a conocer a los integrantes de la Cámara el programa de inversión histórico para Guadalajara, el cual es de alrededor de 3 mil millones de pesos en esta administración. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Edgar Olivares González.